... ...salir a ver aves, guía ornitológica en Ristré, está a punto de quedar superado por la tecnología. La Fundación BBVA y SEO BirdLife han creado la aplicación más completa para teléfonos inteligentes dedicada a los amantes de las aves. Esta aplicación parte de una obra grande, la Enciclopedia de las Aves de España, creíamos que tenía que ser todavía más asequible y por eso hemos creado una aplicación gratuita que llega de forma fácil a los observadores de la naturaleza cuando están en el campo. Más de 560 especies de aves que viven en España de forma habitual o temporal, en la punta de los dedos y con la información más completa. ¿Con qué te fijes? ¿De qué color tiene el pico, las patas, las plumas principales? ¿Tienes idea de qué pájaro es este? Vas a la aplicación, tienes fotos, el canto del pájaro, en el hábitat en el que vive, lo que come, la nidada que pone, dónde pone el nido, todo. Además de la guía, la aplicación propone una veintena de rutas y da todas las facilidades para disfrutarlas al máximo. Hemos hecho una red de 25 espacios naturales, algunos de los más importantes desde el punto de vista ornitológico. En ellos aparecen varias rutas y lo que podemos hacer es llevarnos estas rutas al campo y no perdernos, es decir, utilizar un smartphone, un teléfono móvil para saber por dónde movernos, por dónde desplazarnos, qué especies podemos ver. Estamos observando porrones comunes, porrones moñudos, gaviota sombría, gaviota reidora. La aplicación, creada con un claro enfoque didáctico, ayuda a distinguir las aves que se parecen entre sí. El objetivo de sus creadores, SEO BirdLife y la Fundación BBVA, es muy claro. Que las aves sean un vehículo sencillo y muy vistoso para acercarnos a la naturaleza.